hola hola amigos esto es mundo android manía hoy vídeo flash porque ya salió la beta de whatsapp para windows así es que ya no más whatsapp web vamos a tener la aplicación como tal como la manejamos en nuestro teléfono y con las mismas funcionalidades muy cómoda por cierto quieres saber cómo tener la beta en tu computador pues es precisamente para lo que vinimos a este vídeo así es que vamos con la intro y mientras ver la intro ya sabes regálame un buen like y los que no estén suscritos que esperan suscríbanse al canal para descargar la beta de whatsapp obviamente de forma oficial no estamos mirando ningún otro software nos vamos a la página de whatsapp whatsapp puntocom ahí nos aparecerá el link de descarga o nos vamos a la sección de descargas y ahí también nos aparecerá para las diferentes los diferentes sistemas operativos descargamos la versión para windows esperamos a que se descargue yo la descargue acá en el escritorio una vez descargado simplemente ejecutamos es muy sencilla la instalación no tenemos que configurar ningún parámetro simplemente esperamos y ya está whatsapp instalado ahí simplemente escaneamos el código igual a como lo haríamos en whatsapp web con nuestro teléfono y ahí automáticamente se nos logueamos con nuestra sesión de whatsapp ahí ya tendremos acceso a todo nuestro nuestros contactos nuestras conversaciones igual a como si lo tuviésemos en nuestro smartphone con las mismas funcionalidades y es lo que vamos a ver a continuación aquí podemos escribir pero sin duda la funcionalidad que a mí más me ha gustado es esta de poder hacer videollamadas o llamadas como lo haríamos desde nuestro teléfono obviamente con la comodidad de tener un computador con una cámara web de pronto con una diadema poder ir trabajando en otras cosas entonces esto sin duda para mí es lo que más me ha gustado de esta versión beta de whatsapp espero obviamente sigan perfeccionando las funcionalidades pero hasta el momento me ha gustado mucho bueno y de momento para saber información adicional pues podemos ir a la parte de configuración y ahí en configuración en ayuda vamos a poder ver la versión beta estamos en la versión 2.21 32.6 pero como les decía esperamos que empiece a mejorar cada vez más y este era el vídeo flash de hoy quería traerles esto porque no podíamos dejar pasar esta exclusiva quiero que me dejen todos los comentarios si ya probaron la versión beta de whatsapp como les fue que les ha parecido que les gustaría que mejorara porque obviamente es una versión beta que la idea es que a futuro pues incluyan muchas más funcionalidades pero a mí personalmente me ha parecido genialísima así es que esto es todo por hoy recuerden que acá arriba se pueden suscribir al canal recuerden que acá les dejo uno de los vídeos recomendados del canal como siempre muchas gracias por ese apoyo y nos vemos hasta el próximo vídeo chao chao